Música A mi novia, yo creo que ella no va a tardar de venir Pero mientras tanto yo estoy muy nervioso Porque no sé qué me va a decir ella Si me va a decir, si acepto ganarme contigo Pues aquí le tengo un sonido Pero no hay que más poderle regalar Porque son los amigos, como que no muy Y peor que va a ser que le voy a pedir matrimonio Flores, flores Ay, muchacha, muchacha, el peinio Cabalito, justo lo que necesitaba ¿Qué era las flores? ¿Cómo? ¿Qué precio de qué? Ay, pues estos están a 25, sería a 30 Pero con la cartulina Pero seguramente que se me terminó Ya no le tiene el forro Ya no, solo es así, lo caro Que ya me cansé ya ¿Pero por qué me lo está tan barato? Ah, es que ya me quiero ir para la casa ya Porque ya con mi estómago apenas Ando caminando ya Por eso se lo estoy dejando barato Porque ya es tarde Sí, pero disculpa que no tengo La cartulina ¿Cuánto tono sería esto? Serían así A 25 se lo dejo ¿25? Sí Va 30 serían con la cartulina Pero lo siento mucho No se preocupe Mira, este No se preocupe porque no sé que se cansa mucho Agárrenlo, sí Vaya, gracias Sí, que no tenga pena Es sencillo, caro Es que la verdad que sí, justo a tiempo vino Porque eso es lo que onda, no necesitaba ver Porque como Dios Yo quería ponerle matrimonio a mi novia Qué romántico eres que hasta con rosa le vas a reír el matrimonio ¿Qué opina usted? ¿Una opinión suya? No, no es malo Entonces, ¿será que estaría bien así? Ah, sí, está hermoso Mira, amigo Sí, está bonito Me imagino que le va a decir que sí Le va a encantar No, pues muchas gracias ahí que cabal Incluso a tiempo usted venía vendiendo rosas Sí, pues Muchas gracias Muchas gracias también a usted que me compró las rosas Felicidades, joven Pues la verdad que le deseo mucha suerte Y pues le digo algo Que así enamore más así a su novia con rosas Con chocolates Sacarla a pasear aquí en el parque La verdad que sí Me llega como si usted que siempre le pide rosas No, pues muchas gracias ahí por el consejo Porque yo sí no sabía yo los chocolates Pero muchas gracias por su consejo Y eso voy a tratar de hacer con ella Porque la verdad estoy muy enamorado de mi novia Sea romántico con su novia Gracias por su consejo Suerte tiene su novia que la consiguió usted Que así es muy detallista O sea, yo a mi novio que tuve solo me dejó embarazada Y no se hizo cargo No, pues Qué lástima Rosas me daban Bueno, pues suerte Nos vemos Gracias por su consejo Otro día Siempre con cuidado De nada, suerte Muchas gracias Ay, tiene razón la muchacha Pero vaya que tú de ser discabal Venía vendiendo Y las últimas Pero vaya que todavía logré conseguir las rosas Pero yo creo que mi novia No va a tardar en venir Acción Estoy acá No sé dónde estará mi novia Acá No sé en qué parte estará Pero Voy a ir Lo voy a buscar Porque él acá Dijo más seguro que iba a estar Y se lo buscaba Acción Ay, mi amor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, me asustó Ya rato lo estaba esperando ¿En serio, mi amor? Sí, es que me atrasé un poquito Pero ya sé Muchas gracias No, pues Yo me imagino que había bastante tráfico Sí, había un poco de tráfico No, pues está bien Ay, aunque la llena Yo también a la vez Yo también me siento algo nerviosa No sé cómo te sientes tú Igual nerviosa Esperaba con ansias Este momento Pero igual me siento un poco nerviosa Sí, porque imagínese que sí Me llevo algo de tiempo Para planear esta empresa ¿En serio, mi amor? Sí, ya quiero saber Qué sorpresa es Ah, o sea, que estás muy ansiosa también Sí, sé Ah, yo creí que solo yo estaba muy nerviosa Porque No, yo nerviosa y ansiosa de saber ¿Qué es? Ay, pues mira Mira, yo sí que estoy demasiado nerviosa Yo siento porque siento que hasta me tiembla las manos No Porque no me lo creas Bien Igual, yo me imagino que tú estás demasiado nerviosa Sí, estoy nerviosa Para mí, claro Ah, pues quiere que te dé la sorpresa a ti una vez ahorita ¿En serio, mi amor? ¿Te lo doy? Yo siempre salí una vez Me estaba olvidando porque la verdad que como tú sabes que estoy muy nerviosa Y todo se me está olvidando No, mira, estas razas son para ti ¿En serio, mi amor? Guau, no, pues muchas gracias Ay, sabes que te amo mucho Desde el primer día que te vi, no sé Me enamoré de ti perdidamente Y pues estoy muy feliz Sí, mi amor, yo sé Y aparte Muchas gracias, no me lo esperaba Aparte de esa sorpresa, pues tengo otra sorpresa más grande para ti Sí, y a la vez estoy muy nerviosa No sé qué más decir Y mira Tenía una propuesta ¿En serio? ¿Te quieres ganar conmigo? Guau, mi amor, no me lo esperaba No sé, tal vez la vas a tomar ahí Como yo sé que también estás nerviosa O no sé como qué me va a decir Sí, la verdad ¿Te quieres ganar conmigo? A ver, claro que sí A ver, estaba muy nerviosa también yo que No sé qué me va a decir No, pues sí No, pues muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias mi amor ahí por aceptarme Porque yo estaba muy nerviosa también Estaba muy nerviosa Que me ibas a decir Si sí o no Pues la verdad Yo te amo mucho Sí, claro que te iba a decir que sí Y eso estaba muy nervioso Porque imagínate que para hacer esto Pues estaba planeando ya días No, pues sí, yo no decía Qué sorpresa va a ser Pero nunca me imaginé que iba a hacer esto Y eso es lo que yo estaba nerviosa Porque yo dije O sea, es que me va a decir que sí Va a aceptar o no va a aceptar Claro, cómo no aceptar contigo Ah, entonces sí Me va a hacer muy feliz Imagínate que me voy a casar contigo Y yo quiero tener muchos hijos a tu lado ¿En serio? No, pues claro Y formar una familia Imagínate que es lo que más siempre he anhelado Sí, eso es lo más bonito Porque siempre en todos los momentos Más feliz se lo pongo a tu lado Sí, mi amor Yo sí Y pues no Te agradezco mucho por quererme tanto Y por pedirme matrimonio La verdad Te lo agradezco mucho, mi amor Porque en serio Yo estoy enamorada de ti Por ti Hago lo que sea Igual yo sí estoy La verdad estoy muy perdidamente enamorada de ti Pues gracias Así que te agradezco mucho por aceptarme Sí, mi amor Mira Sí, todo eso lo planeamos Ya la fecha de nuestra boda De nuestra boda Y todo será realidad Así que muy feliz Al haberme aceptado Para el casamiento No, pues no, mi amor Qué bonito está el anillo La verdad Está muy hermoso No, pues sí No me lo imaginaba Como te digo O sea Es algo inesperado Para mí Yo decía Qué sorpresa será Y con ansias Y le conté a mis amigas Que esa sorpresa Pero ellas me dijeron Que después les contara Qué era la sorpresa Pero nunca me imaginé Que iba a ser esto No, pues sí que Tú te mereces Esta sorpresa Y mucho más Así que Todo lo que Lo que Pueda yo hacer Por ti Pues yo lo haría Si algún día A ti te pasa algo No sé qué haría Yo sentir No, pues yo sé Mi amor Que sí Tú eres lo más bonito Y yo esperaba esto Y yo esperaba esto Dije O que algún día Lo va a pedir Y hoy llegó el día Y es cuando Hoy sí me hace el hombre Más feliz de esta tierra Porque imagínate Que me voy a casar Con la niña La niña más hermosa Porque te trata De mi niña hermosa Porque tú sabes Que te quiero demasiado Y te amo Sí, mi amor Yo sé Ahí está el pirulino Ahí está el hombre Que a mí me encanta Mira cómo está De guapo Mira cómo le hace Yo creo que ya le puso la niña Porque mira lo que tiene Sí, esa es la sorpresa Que me dice Puchica Hoy ya perdí Mi alma gemela Vos Solo que como quiero La Raquel Y mira Sí, yo también Como quiero Ese pirulino Mira cómo está De guapo Mira Vos también tuviste la culpa Pues no, ya le enamoraste La Raquel Ya Si no me hacía caso Y vos tenés que enamorar El pirulino también Mira Si a mí ni me hizo caso De a ese pirulino Ay no, mira Y tan detalles Las rosas Que le compró Vamos a ver Vamos a Hacemos como se llama Inesperado Algo especial Para nosotros dos Y si Solo es de planearlo Ya Nuestra boda Será muy Muy lista Vamos a ver Vamos a platicar El espacio Y planearlo Cómo va a hacer Nuestra boda Porque Imagínate Para planear algo Entonces Se lleva tiempo Sí Como los dos Nos amamos Nos queremos Hola chicos Hola Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amiga ¿Por qué no me invitaste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está la sorpresa ¿Qué es la sorpresa? Porque dije que quizá Él iba a venir a mí ¿Cuál es la sorpresa? Le pidió matrimonio ¿Qué? ¿Le pidió matrimonio? pero ustedes chicos están muy joven pero ya lo planeamos yo quiero a él felicidades ay no pero que feo anillo no está hermoso no le va yo la quiero mucho y tan detallista eres pirulino yo nunca me imaginé que tú eras tan detallista con mi amiga ay usted es pareja con mi amigo o no? ay no como cree ese es mi amigo tus amigos y cabalera encontré yo ay yo creí que eran pareja porque si hacen bonita pareja ay no como cree ese ya es muy viejo para mi si están buenos los dos verdad que hacen bonita pareja ya se miran viejos los dos hacen buena pareja pero ahí con usted como que sea más mayor que tú no como cree si él es más mayor que yo no mira yo miro que es más mayor que tú pero si no puedo decir lo que tú quieras yo la quiero mucho a ella ajá no está bueno pirulino está bueno pues bueno pues bueno pues Yo te aconsejo que estén bonitas parejas y no me vayas a felicitar tan siquiera. Felicidades, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias amigos, sean felices. Pero si les aconsejo que estén bonitas parejas. Cuida, que les vaya bien. Bueno yo miro que nuestros amigos estaban felices. Sí, estaban felices. Me hizo sentir mal pero a la vez está bonito porque tu me lo diste. Pero mi amor será cierto que está... No, está bonito mi amor. Esto es mi amor ya que estamos muy felices. Se trató con un helado. Gracias mi amor. Si quieres, vamos tú. Ok mi amor, vamos. Ahí está el don que vende helado, mira. Sí, me atorraron también igual. Buenas. Tiene helado, disculpen. Hay paletas también. ¿Qué quieres además? No sé, lo que vas a comprar tú. ¿Qué tiene, dijo? Paletas de chocolate. ¿No sabes quién le tentó? Está bien una paleta. Va, denme dos paletas entonces. ¿De chocolate o de naranja con crema? ¿De qué? ¿De qué? ¿De chocolate? ¿De chocolate? Va, denme dos de chocolate. ¿De chocolate? ¿De chocolate? Sí, está bien. No sé, pero... Ah, qué rica. Están con la mesa. Sí, esos son los rafos. ¿Te gustan también este video? Sí, claro. No me gustan. Ah, mira. Ah, qué rico. Ah, qué rico. Chocolate, vainilla. Buenísimo. Está buenísimo. Y más que lo voy a disfrutar a tu lado. Ya. Mejor todavía. Sí, toda día mejor. Ah, la quema. La verdad que estoy muy feliz. Sí, viva. Y no va a estar feliz, mi amor, por esta... Esta... Ocasión que nos propusimos. Ya me propusiste. Lo más feliz. Yo estaba nervioso. ¿Qué dije? A ver si me va a gustar la vida. Bien, claro. Sí, me voy a gustar. Es muy tuya. Muchas gracias. Bueno, así de eso quiero, ¿no? Igualito. Por favor. Será que nos van a ser igualito. Sí, mi amor. Claro. Sí, mi amor. A ver si me va a gustar. Si, para mí. ¿Qué le parece el helado, mi amor? Está rico, ¿quieres probarlo? Ya, pruébelo, probémoslo, güey. Está muy rico. Sí, está rico. Está buenísimo. Ay, ya se van todo. ¿Cuánto es? Cuánto en el helado? 10. muchas gracias gracias nos vamos a estar al lado soltemos uno está buenísimo esto de todo si están deliciosos muchas gracias muchas gracias mi amor por aceptar después de que nos casamos la verdad que si estoy muy alegre muy agradecido contigo también porque me aceptaste y eso es lo que yo temía porque dije yo no sé si me voy a aceptar claro que si te iba a aceptar porque yo desde hace tiempo me gustaba ya hace tiempo lo esperaba y llegó el día que se tenía que llegar y pues igual estoy muy contenta y se enamoraba de ti se va a llegar del día que nos vamos a casar lo más bonito ahorita solo lo que nos queda es que planeemos como lo vamos a hacer y los invitados o si vamos a invitar no sé pero eso lo vamos a planear más despacio si mi amor eso se va a planear todo poco a poco si porque imagínate igual yo para hacer esto se llevó tiempo también porque me llevó un día planeándonos pero bueno entonces disfrutemos de nuestro lado entonces mi amor ok mi amor me voy a ir y ¡Gracias!